Sin duda el romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue siendo tema de conversación y es motivo de polénica. Cuando se llevó a cabo el anuncio del idilio, fue a solo unos días de que el cantante anunció su ruptura con Cassu, por lo cual, se especuló que este le había sido infiel con su actual esposa. Lo que causó mayor impacto a nivel público fue que la expareja tenía poco tiempo de haber debutado como padres de una nena llamada Inti. Como el idilio de Aguilar y Nodal se puso en la mesa del programa Hoy Día, donde Daniel Arenas es uno de los titulares, el actor mostró una postura totalmente en contra de la posible infidelidad por parte del intérprete del tema, de los besos que te di, cuando la invitada, a quien llamó Jess, justificaba lo sucedido argumentando que lo importante era el amor. Nos está viendo un público para el que somos ejemplo, advirtió Arenas durante la transmisión en vivo de este programa de Telemundo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no. El famoso siguió con su disertación visiblemente molesto, pero a la vez firme. Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero, ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme, enfatizó. La invitada quiso defender su posición al respecto. Y está bien desde tu escala de valores, desde tu punto de vista, mencionó. El protagonista de la telenovela Mi marido tiene familia fue inflexible en su posición. No es de valores. Por eso está la sociedad como está, porque estamos normalizando que quien ama puede ser infiel, olvídate. Eso no es así, eso no es amor. Concluyó. Como esta discusión escaló a las redes sociales, Daniel Arenas recibió el apoyo de los cibernautas. Desde tu escala de valores. Esta señora que se fumó, él tiene razón y punto. Muy bien dicho Daniel. Así se habla. Eso es un caballero. Decir las cosas como son. Callándola con la razón y todavía la señora justificando. Y un hombre con los pantalones bien puestos. Que no se deja llevar de la moda y la marea que nos rodea actualmente. Amor verdadero implica compromiso, convicción y respeto. Fueron algunos comentarios. Somos Toma TV. Suscríbete y déjanos tu like. Gracias.